Bueno, agradecido de Dios, por supuesto, porque nos permite estar en una tercera semana de entrenamiento para los gigantes. Es la semana del campeonato y ya está con nosotros desde hace unos días, ya practicando Vladimir Valentín, que por cierto, mucha gente preguntaba si venía a principio o si venía a mitad de la temporada. Vladimir, darte la bienvenida a San Francisco de Macorís, una liga que ya conoces hace 10 años, un poquito más, cuando jugaste con los Leones. ¿Cómo te has sentido en estos primeros días aquí? Me siento bien, gracias a Dios. Me he recibido todos los muchachos del equipo con mucho cariño. Me siento bien, me siento en casa y bueno, aquí estamos, aparte de un poquito de problemas de salud, pero ya estamos otra vez cogiendo el ritmo y preparando para empezar a jugar en los juegos. Un hombre con tanta experiencia, sobre todo en un béisbol tan exigente, en Asia, estuviste por México recientemente, pero ¿qué recuerdas de la República Dominicana, de ese campeonato, incluso del 2009-10? Muchas cosas, fue una experiencia que nunca tuve, mi primer año jugar aquí en la liga, quedamos campeón, por cierto, jugamos en la final contra este mismo equipo. No me recuerdas. Pero sí, ¿sabes? Había muchos momentos que eran muy bonitos para mí, que se quedó en el corazón y tenía ganas de volver, pero lamentablemente con los compromisos que he tenido en Asia no podía y bueno, aquí estamos. ¿Qué te parece esta liga? Lo que has mirado, tus compañeros, ¿cómo ha crecido esta liga, Dominica? No, eso es una buena liga, ¿me entiendes? Siempre yo he dicho, para que uno tenga éxito en Estados Unidos, es siempre bueno jugar la liga aquí, porque aquí hay mucho talento, muchos buenos jugadores, muchos buenos piches. Te ayuda a dar ese paso que tú necesitas para cuando llegue a Estados Unidos poder competir a niveles altos. Creo que según van los años, sale mucho más talento, muchos mejores jugadores y creo que la liga está en sus mejores manos ahorita mismo. Este es un equipo que tiene mucho personal, sobre todo tipos que juegan como designados, que juegan en el outfield. Incluso Marcelo Zuna ya ha dicho que quiere volver, que va a volver y eso pues no te molestaría, Vladimir, no estar todos los días en un line-up, porque jugadores como tú no solamente quieren estarlo, sino que necesitan estarlo para poder producir. Bueno, en realidad yo creo que a esta etapa de mi carrera lo más importante es ganar juego, ayudar al equipo en lo que se puede y claro, todos los jugadores lamentablemente siempre quieren estar jugando todos los días, pero agredando jugadores como Zuna y más jugadores creo que vienen de Estados Unidos haría el equipo mucho más fuerte. Y sabe, uno tiene que aprender a jugar su rol y cuando te dan la oportunidad trata de hacer lo mejor, porque al final este juego es un juego de equipo y si en equipo podemos ganar, entonces hay que hacerlo. Vladimir, por último, este es un parque para bateadores, eso es algo que gente como tú rápidamente puede estar levantando la pelota y consiguiendo cuadrangulares. ¿Te has mirado, te has fijado en esa parte? Claro que sí, es de que mi primer año que yo jugué en esta liga, hace como 10, 12 años atrás, siempre me han dicho y me he dado cuenta que este parque es bueno para los bateadores, pero al final del día... Hay que darle. Claro, y como bateadores como nosotros, uno se trata de hacer buenos contactos y de ahí la bola se va, porque si tú te pones que la bola está corriendo y te quieres sacarlo, te va a meter un eslón y no va a dar ni uno, entonces lo importante es dar la bola bien y después el resto viene detrás de eso. Darte las gracias a Vladimir y por supuesto desear que tengas un buen torneo y que por supuesto puedes hacer química con este grupo. Este grupo tiene una particularidad y es que se trata de verdad como una familia. Te vas a dar cuenta en el transcurso de los días porque todo el mundo aquí quiere cuidar al otro, como dices ahorita, quiere apoyar y yo creo que esa parte te va a encantar a ti como un jugador importado.